Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atendernos antes que nada. Nuestras preguntas son varias, pero muchas van a estar orientadas a lo que pasa con esta última causa, la que mencionaba de los posibles delitos con los movimientos sociales y políticos en la provincia. ¿Usted ha podido mirar más de 3.000 casos entre PUAM, entre esto que menciono? ¿Ha visto algo que sea llamativo para Mendoza? ¿Ha visto algo que nosotros tengamos que saber? Bueno, antes que nada, le comento algo para que tanto usted como la audiencia puedan saber. Yo además de la Fiscalía Federal a mi cargo, tengo también un equipo de investigación que es una unidad especial, que es la unidad especial denominada UFICES, Unidad Fiscal de Investigaciones de los Delitos de la Seguridad Social. Claro, que tiene cerca de 30 años. Sí, desde el año 2001 yo comencé ese trabajo en esa unidad, con el plan que en ese momento se denominaba Plan Jefas y Jefes de Obras Desocupados, en donde también se encontraron miles de inconsistencias con gente que estaba en relación de dependencia, igualmente accedía al plan. Esto lo recalco porque parece que no aprendimos mucho, digamos, del Poder Ejecutivo, en lo que tiene que ver con los controles específicos de todos estos planes. Y yendo, bueno, después hubo un tiempo en donde me apartaron de la unidad y finalmente, en los últimos años, con la gestión del doctor Casal como Procurador General de la Nación, yo volví a estar a cargo de la unidad. Bien. Le preguntaba por Mendoza, digo. Le comentaba todo esto porque en la actualidad es nota muchas investigaciones que hay, algunas se han generado con una línea que se implementó por el Ministerio de Seguridad, que es la línea 134, donde se reciben llamadas de todo el país, de personas que algunas se identifican, otras que se manifiestan sin dar a conocer su nombre. Y todo eso se canalizó en distintas causas que mi unidad trató de seleccionar, tanto separar, tanto por agrupaciones como por provincia, porque hay todo un tema de competencia, usted entenderá una competencia territorial, y efectivamente hay llamadas de todo el país, o sea que la provincia de Mendoza también está incluida. También tenemos lo que usted dijo, que es la investigación que hicimos respecto de la PUAM, porque esto que estábamos hablando se focalizaba mucho en el tema potencial trabajo. Le explicamos a la gente, lo interrumpo, doctor Marijuan, que la PUAM es la pensión adulto mayor, lo que usted ha encontrado en teoría es gente que la cobraba no solo no viviendo en la Argentina, sino haciendo el cruce, haciendo un toco y me voy para llevarse la plata, supuestamente. Lo que le quiero preguntar es, habló de la línea 134, habló de la PUAM, hemos hablado de los planes potenciar trabajo, ¿qué ha detectado en Mendoza que a nosotros nos pueda llegar a encender la alarma, o todavía nada? Bueno, hay inconsistencias de planes sociales, como le decía en todo el país, la provincia de Mendoza no está excluida, también hemos detectado empleados públicos que cobraban el plan potenciar trabajo y se puso a disposición del juzgado federal de Mendoza. Y también quiero resaltar, es un tema muy importante, ante el juzgado federal de San Rafael, hay una investigación muy importante que tiene que ver con las jubilaciones por invalidez, las pensiones por invalidez. Y gente que accede a ese beneficio con certificados médicos de dudosa certidumbre, digamos así, respecto y exactitud sobre la dolencia que tiene el supuesto beneficiario del plan. Esto también estamos viendo, me parece que va a ser un tema muy importante que se replica en todo el país, porque tal vez, no sepan ustedes, pero hacia el año 2020 había 80.000 beneficiarios de este tipo de pensiones por invalidez y en el día de hoy tenemos más de 1.200.000 personas. ¿De 80.000 a 1.000? Lo cual representa... Es tremendo el tema. Pero en el caso de Mendoza, ¿tiene contabilizadas cuántas irregularidades habría en este sentido por las pensiones por invalidez? No, yo sé de la existencia de la investigación porque nos han pedido colaboración a la unidad. El detalle de eso está en manos del juez federal y del fiscal federal. Claro. Pero de todas maneras, sí, la caja es toda la misma. Sí, por supuesto. Y es algo que lo puntualizo y que no será... Creo que recién en este momento se pone manifiesto en esta entrevista que estoy dándole a ustedes que me llama mucho la atención el incremento de la cantidad de casos en el país con una liviandad de control y una liviandad de requisitos que permitió que se pasara, como les dije, a 80.000 casos a 1.200.000 personas. El pago de esas pensiones, me parece, es de 170.000 pesos. Es un porcentaje de la jubilación mínima. Pero para que usted sepa, multiplicando por esa cantidad de pensiones que tenemos, incide aproximadamente en un punto del PBI. Claro. Bueno, es un montón de plata. Claro. Son millones y millones de pesos que el Estado tiene que reclamar. Y además, esas pensiones por invalidez llegan o se les pueden otorgar a personas independientemente de la edad que tengan. Tienen un requisito de edad, pero también no tienen que estar en relación de dependencia, tienen que estar recibiendo en el país. Pero ya le digo, los requisitos fueron, que me llama la atención, y quiero ver si eso no es una conducta delictual, tengo que analizarlo, por parte de distintos funcionarios que fueron sacando requisitos, incluso se ha llegado al extremo de sacar el requisito propio del certificado de la incapacidad. Bien. Estamos hablando con el fiscal Marijuan, que tiene a cargo todas estas causas que estamos diciendo, planes sociales posiblemente truchos, investigación de si no hay alguna cosa rara en las pensiones por invalidez. Habla de un caso de Jensen Rafael. Rosy Villegas también le quiere preguntar, doctor. Doctor, tratar de ahondar un poquito más en esto que nos está contando, que parece bastante desorbitante el crecimiento de 80.000 a 1.200.000 de pensiones por invalidez. Entonces, ¿ese crecimiento tiene alguna explicación del lado del ANSES? ¿Cómo detectan que se da este crecimiento y en qué lapso de tiempo? Y si pudiera llegar a mostrarnos cómo crecieron aquí en la provincia. No, ese dato no lo tengo porque, le digo, es una investigación sumamente incipiente y estoy iniciando, valga la redundancia. Obviamente son casos que se han tomado en todo el país. Sé que hay muchos focalizados en la investigación de un colega también en un fiscal federal en la provincia del Chaco, pero tiene que ver mucho con pedidos políticos para que determinadas personas puedan acceder a ese beneficio. Tiene que ver mucho con la falta de control. Y obviamente todos los organismos públicos, en particular ese que usted está haciendo referencia, han actuado. Veremos cuál es la responsabilidad que han tenido, ¿no? Claro, pero pensaba en esto, ¿tienen o por lo menos han detectado algún tipo de vinculación de estas pensiones por invalidez con, no sé, algún organismo social o sindical o algún tipo de vinculación así? No, estamos iniciando la investigación. Estamos analizando la normativa vigente, estamos recolectando la cantidad de casos, estamos consiguiendo el padrón de ese millón de personas de beneficiarios que accedieron al plan. Después viene un trabajo que usted entenderá que es muy arduo, que es el entrecruzamiento con distintas bases de datos, los legajos que se pudieran haber formado a propósito del trámite jubilatorio o de pensión. Hay muchas cosas por hacer. Nos saco un poquito de sus expedientes y le pregunto algo a ver si arriesgamos algún sistema superador, porque parece que estamos entrampados entre los intermediarios, la discusión política sobre eso, los nuevos sistemas, hasta hay otros mecanismos a nivel mundial de búsqueda de una vinculación directa con el beneficiario. Para la justicia, ¿cuál podría ser un sistema que solucione esto de la llegada de la ayuda estatal al beneficiario sin que naufraguen el camino o se malutilicen los fondos? Mire, la pregunta es buenísima porque es un tema que me preocupa y me ocupa. Tuve una reunión con el titular de la página Mi Argentina. Estamos trabajando muchísimo, dando ideas de la justicia y ver si esta gente que tanto conoce de informática nos puede dar algún tipo de ayuda y creo que lo vamos a lograr. Por ejemplo, estamos impulsando la posibilidad de que los beneficiarios de un plan o de una jubilación reciban en la aplicación Mi Argentina el mensaje de que en los próximos días va a estar disponible su dinero y como muchos países del mundo yo creo que la Argentina tiene que avanzar en que el beneficiario de un conforme con esa misma página, con un control biométrico. Es decir, exhibir su rostro para dar el conforme y ahí a partir de ese momento se dispara el pago. Usted me dirá, bueno, pero esto en qué puede ayudar. Y el caso chocolate lo valió el Minas, por ejemplo. En tantas tarjetas de crédito. Exactamente. No tenés un debitero, un tipo que anda con 50 tarjetas de débito y va levantando. No podría conseguir el rostro de todas las personas para ver el conforme. Doctor, perdón. Lo mismo que le estamos pidiendo, que se limite el uso de esa aplicación en el territorio argentino. Entonces una persona que está en el exterior tendría que ingresar todos los fines de mes, o sea, dificultarle el fraude. Le hago la última agradeciéndole su tiempo. Hay cosas para hacer. Desde ya. Vamos por descarte. Sí. Porque sabemos que en teoría tuvimos gente cobrando el potenciar trabajo y que al mismo tiempo era prestadora del Estado mendocino. Se está investigando incluso acá también, nos consta porque lo hemos averiguado bastante. Usted trabajó ese tema en enero. Sabemos lo que nos acaba de contar en San Rafael de las pensiones por discapacidad. Yo le pregunto. Personas que cobren la PUAM y salgan al exterior o hayan hecho el ida y vuelta, o denuncias al 134 que hayan tenido que ver con la provincia, o personas que hayan cobrado el potenciar trabajo y hayan viajado al exterior, que es otra irregularidad y también usted lo está investigando. ¿Hay alguno de esos tres supuestos que esté pasando o haya pasado en Mendoza? ¿Recuerda? Sí, por supuesto. No les puedo puntualizar casos en concreto porque tengo listados, por ejemplo, de las denuncias que hicimos con el potencial trabajo que se entrecruzó con los tres poderes provinciales. El listado y hay que seguir trabajando. Lo que hizo la Fiscalía es un estudio. Existen los casos en Mendoza. Eso quería ser. No deja de haber, pero porque ninguna provincia del país, por más que hay muchas que tienen un control más eficaz, en todas existe ese tema. Y les quiero recordar a todos que la Argentina no es que está en la época de las cavernas. Tiene, además de los organismos propios como la FIP, que tiene una gran base de datos, hay un organismo como el Sinti, que maneja un montón de bases de datos. Entonces, los controles se pueden hacer y el Estado los tiene que articular. Es decir, es mucho dinero y el Estado no tiene, no le sobra al Estado como para poder afrontar esta situación. Usted se pone a pensar que la cantidad de habitantes que tiene el país y la cantidad de planes sociales y de jubilaciones y pensiones que hay es un porcentaje importantísimo, con lo cual no puede dejar de haber un control eficaz. Le agradecemos mucho este rato que nos ha dedicado. Nosotros estamos expectantes de que haya más información sobre qué pasa en las provincias con esto. Hay mucho de lo porteño o de provincia de Buenos Aires y muy poco de lo que nos está pasando a las otras 22 jurisdicciones. Le agradecemos mucho la información. Bueno, no, yo lo que pueda aportar algún dato mayor. Espero que no haya tantos casos. Pero bueno, ahí también tienen el tema de San Rafael, que es muy importante y me parece que fue una causa que da pie a una investigación mucho mayor. Gracias, doctor Marijuan. Que siga muy bien. Gracias. Gracias.